el lugar y ver dónde amanece, dónde oscurece. Entonces construyeron su pirámide central, repito, en el centro de ese círculo, en el centro de esa plaza, de forma que pudieran ver cómo amanecía todos los días, exactamente dónde sale el sol y al atardecer, exactamente en línea recta con el atardecer. Y detrás de la pirámide, and behind the pyramid, there is one amazing building, which is a tower, and the name is Astronomical Observatory. Y atrás de la pirámide, a unos 60, 70 metros, hay una torre redonda que se eleva hacia el cielo, con algunas ventanas, que es el famoso caracol, o también llamado Observatorio Astronómico, donde subían a ver los eclipses, las estrellas, vamos, que sí, hacían astronomía también, aplicado con los números de los que estábamos hablando. ¡Gracias!